Muy buenos días, hoy en las noticias, el clima es lluvioso, no salga de su cama, el precio de la gasolina está por los cielos, el tráfico es incontrolable, todos de seguro llegará tarde, el elefante del circo está triste. Si triste amaneciste hoy con ganas de llorar, hoy te traigo la solución, una fórmula genial, entiende hoy tu radio, el ritmo sonará, estoy seguro esta canción a ti te gustará, por eso canta, canta, que Cristo ya está aquí, grita, grita, te llena de alegría, vive, vive, un mundo de alegría, Porque Joy and Joy está en la ciudad, los incendios de los bosques nos alarman, la contaminación es exagerada, no se levanten de su cama, si triste amaneciste hoy con ganas de llorar, hoy te traigo la solución, una fórmula genial, entiende hoy tu radio, el ritmo sonará, estoy seguro esta canción a ti te gustará, por eso canta, canta, que Cristo ya está aquí, Grita, 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 te llena de alegría, vive, 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 un mundo de alegría, porque Joy and Joy está en la ciudad, tu sonrisa es genial, no la vuelvas a quitar, vamos hoy a disfrutar, tu me vas a acompañar, va a elegir así parar, deja la tristeza atrás, es momento de cantar, sé que lo vas a lograr. Cuando me siento solito río, porque en Dios confío, saltar para Cristo es rico, hasta se me quita el frío, padre que tu paz me llene, quiero dar a quien no tiene, esta fórmula es genial, como tú no era de igual. Por eso canta, 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 que Cristo ya está aquí, grita, grita, te llena de alegría, vive, vive, un mundo de alegría, porque Joy and Joy está en la ciudad. Si fuiste, amaneciste hoy, si fuiste, amaneciste hoy, con ganas de llorar, hoy te traigo la solución, una fórmula genial, genial, entiende hoy tu radio, el ritmo sonará, sonará. Estoy seguro esta canción, a ti te gustará, por eso canta, canta, que Cristo ya está aquí, grita, grita, te llena de alegría, vive, vive, un mundo de alegría, porque Joy and Joy está en la ciudad. Por eso canta, 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 que Cristo ya está aquí, grita, grita, te llena de alegría, vive, vive, un mundo de alegría, porque Joy and Joy está en la ciudad. Joy and Joy está en la ciudad. Joy and Joy está en la ciudad. Joy está en la ciudad.